Vamos a empezar compartiendo lo que vamos a hacer hoy día, lo que vamos a continuar en matemática. Nos toca hablar del doble, triple y cuadro, ¿ya? A ver, vamos a agrandar un poco esto. ¿Cuál es el propósito de la clase? Emplea estrategias de cálculo mental como duplicar. Bueno, en este caso no solamente duplicar, sino triplicar y cuadruplicar, ¿ya? ¿De acuerdo? Estrategias de cálculo mental. ¿Y eso si lo copiamos? No, todavía no. Recibamos a empezar con la explicación. Saíl, tú te acabas de conectar. Recibamos a empezar con la explicación. ¿Sí? ¿Eso se copia? Todavía no, Renato. Tienen que estar atentos. Yo les indico cuando tienen que copiar. Y la indicación para copiar, acuérdate que siempre que va a aparecer acá la fecha. Cuando haya la fecha, ahí ya te das cuenta. No, mi, es que ayer en comunicación, estábamos en comunicación, dijo que copiamos y no estaba la fecha. Qué raro, porque mayormente estoy poniendo, ¿ya? A ver, vamos acá a concentrarnos ahora sí en la explicación. Todos en silencio. A ver, los voy a poner en silencio mejor. Y ya debes de tener tu micrófono apagado, no te olvides. Todos ahorita escuchando. Miren, vamos a ver el gráfico acá de las fresas. Buenos días, Joa, buenos días. Ya estamos empezando con la clase. Acá vemos cinco, cinco fresas, ¿ya? Ahora, si estamos viendo el doble, mira qué va a suceder con el doble. ¿Cuántas veces voy a repetir para que sea el doble? Voy a repetir dos veces, lo mismo. Una y dos veces, ¿ya? No te olvides que el doble quiere decir sumar dos veces. Cuatro veces. A ver, ¿alguien está con el micro prendido, por favor? A ver, apaguen su micrófono. Por ahí alguien estoy escuchando. Ahorita todos con el micrófono apagado. Para que no interrumpan la clase, ¿de acuerdo? Ya. Se lee, ¿cómo se lee? Dos veces, cinco es igual a diez. Es lo que estamos leyendo acá. El doble de cinco es igual a diez. O diez es el doble de cinco. Cualquiera de las dos formas significa lo mismo, ¿ya? ¿Qué he hecho para obtener el doble? Lo he multiplicado por dos. Ahora, el triple, porque vamos a ver hoy día el triple también. Si tengo acá cuatro que podrían ser huevos, ¿no? El triple, gráficamente lo hago tres veces, en tres grupos de cuatro cada uno. Ya. Tres veces cuatro. Ahora, el triple de cuatro es cuatro más cuatro más cuatro. No te olvides que el primer número me indicaba cuántas veces se repite, ¿no? Tres veces cuatro. Es lo que hemos estado viendo estos días. Tres por cuatro, contamos, sale doce. ¿Ya? Entonces, ¿cómo obtengo el triple? Multiplicando por el número tres. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y qué pasa con el cuádruple? Acá tengo cinco, tres, seis. Seis peras para obtener el cuádruple. Gráficamente lo puedo hacer también, ¿no? Represento cuatro veces el mismo grupo. ¿De acuerdo? Acá no tienen que copiar, están atendiendo la clase primero. Ah, bienvenido. Ya. ¿Y ahora qué? ¿Cómo obtengo el cuádruple? Multiplicando por cuatro. ¿Ya? Multiplicando por cuatro. Cuadruple. 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 Ahí hay una tilde acá en la A. Cuadruple. ¿De acuerdo? A ver, tenga en cuenta lo que acabamos de decirlo, pero lo vamos a tener en cuenta acá lo que dice. A ver. Para hallar el doble, se multiplica por dos. Para hallar el triple, se multiplica por tres. Y para hallar el cuádruple, se multiplica por cuatro. ¿Ya? Vamos a seguir viendo otro ejemplo. A ver. Voy a pedir a Zahir que apague su micrófono, por favor. Apague el micrófono. ¿Ya, Zahir? Avanzamos. Solamente vamos a ir contestando después conforme voy preguntando. ¿De acuerdo? Mira, acá sí vas a copiarlo. Acá está la fecha. Doble, triple y cuádruple. Subrayamos una pequeña definición para acordarte lo que tienes que hacer. Para hallar el doble, se multiplica por dos. Para hallar el triple, se multiplica por tres. Y para hallar el cuádruple, se multiplica por cuatro. Y vas a poner este ejercicio. Acá debí decir ejercicio nomás porque es uno. Vas a copiarlo, pero ya lo vas a hacer después. ¿Ya? Cópialo ahora. Primero empieza con la fecha. A ver, voy a verlos. Empiecen con el cuaderno de matemática. Todos ya están con el cuaderno listo. A ver, tienen que mostrarse para verlos cómo están trabajando. ¿Ya? Muy bien. Acá veo a Camila, Carla. Están trabajando. Pongan la fecha, el título. Rapidito para avanzar. ¿Ya? El que es rápido va a copiar esto y mientras vamos hablando ya lo va haciendo. ¿Ya? Después, si no, el que lo hace, bueno, lo pueden hacer también con bastante cuidado y después desarrollan esto, ¿ya? Solamente copien el ejercicio. El título, la pequeña definición y este ejercicio. Muy bien, veo trabajando a Zahir. Ajá, Carla, Camila, Carmencita, Yoao, lo veo trabajando muy bien. Bien, esforzándonos siempre con la letra. A ver, vamos a hacer la letra bien, utilizar las mayúsculas. Muy bien, Macarena. Quiero verte trabajando. Muy bien. Sofí, Cami, ya tienen que estar trabajando. Cuando empiece la sesión, la clase virtual ya tienen que tener sus materiales a la mano. ¿Ya? Tienen que tener sus cosas a la mano ya. Lucianita, ya estamos trabajando. Marcelo también. Yuriana. ¿Ya? Trabajando, ¿ya? Santiago también. Espero que esté trabajando, no lo veo. Tienen que estar, tengo que verlos, chicos, ¿ya? Quiero verlos su trabajo. Quiero verlos trabajando. Muy bien, ¿ya? No se olviden de subrayar. Y recordamos que para hallar el doble se multiplica por 2. El doble, a ver. Para hallar el triple se multiplica por 3. Y para hallar el cuádruple se multiplica por 4. 4. Si yo estoy haciendo el doble, o sea, dos veces voy a tener este mismo grupo, lo voy a hacer. Dos veces este mismo número. Yo ya, yo ya sé de eso, eso ya me lo habían enseñado ya. Claro, es recordar. Ahora estamos recordando. Sí, esto ya lo han hecho el año pasado también, ¿ya? Estamos nuevamente retomando lo que es la multiplicación. Yo sé que ya lo han hecho también el año pasado, ¿ya? Estamos recordando y ahora vamos a seguir avanzando. En esta semana, en la semana que viene. ¿Y el ejercicio también se hace, se copia? Claro. Sí, Renato. Y después lo desarrollas, ¿ya? Pero copia ahorita solamente, copia la indicación y estos dibujos. Estos gráficos, bueno. Después ya lo desarrollas, ¿ya? Copiala así como está y después ya vas a poner desarrollo. Y haces el doble de estos puntos, después haces el triple de estos rectángulos y el cuádruple de estos triángulos, ¿de acuerdo? Copian ahorita la indicación nada más. Después lo van a desarrollar y después me van a mandar la foto de su trabajo, ¿ya? Del cuaderno. Y ahí voy a ver cómo están copiando, ¿ah? Nos esforzamos con la letra. No hay que salirse de los márgenes tampoco, ¿ya? Cuiden eso también. Ya no los puedo ver como en el salón, viendo cómo están escribiendo, pero ustedes tienen que igual esforzarse. Nos esforzamos para trabajar, ¿ya? Lo hacemos con orden, limpieza. Y tenemos todo lo necesario ahí para trabajar. A ver, quiero ver si Cami y Sofía ya están trabajando. Ya, están trabajando, vamos. Sí, Cami, ya me puse manos a la obra. Muy bien. Es que está haciendo miedo la máquina que tengo en mi casa. Ya, Sofía. Ya están apagadas ya, ya la están apagando. Ok. Ya trabajamos. Está conectándose recién este Josecito. Mis, yo voy por los dibujos. Muy bien. Miren, el que es rápido ya va a ir desarrollando. Pueden ir desarrollando los que ya van a ir terminando, ¿ya? Mis, ¿qué han hecho? Porque yo estuve fuera por el internet y no podía. Sí, me di cuenta que recién te conectaste, Josecito. José, copia esto, la fecha, tu cuaderno matemática. Estamos viendo, José, el doble, el triple y el cuádruple. Estamos recordando, ¿ya? Esta pequeña definición que te va a ayudar. Sí, yo voy en uno para ponerlos, para escribir, dibujo y todo eso de él. Ya, estás por acá. Muy bien, muy bien, Renato. Cópialo de una vez y después... Ya, muy bien. Cuando termines de copiar estos tres ya puedes empezar a desarrollarlo. El que no termina lo hace después, ¿ya? Pero lo que quiero que copien es esto. Josecito, rápido, a ver. Has tenido problemas con la internet, Josecito, pero rapidito, ¿ya? Lo voy a poner igual, esto sí lo voy a poner por el WhatsApp, ¿ya? Porque ya he puesto un archivo en Cubicol, ya no puedo... Dos archivos no se pueden, solamente uno, permita. A ver, vamos a ver, trabajando, va trabajando, ¿ya? Josecito, se ponen las pilas, rapidito. Ya, a ver. Vayan avanzando. El que ya terminó de copiar puede ir desarrollando el ejercicio. Miss, yo ya estoy en ejercicios. Muy bien, muy bien, Lucianita. Muy bien, Lucianita. Después cuando terminan de copiar esto van a poner desarrollo y ya van a ponerse a dibujar. Yo estoy en según. Ya, según se indica acá. Hazlo en tu cuaderno, ¿ya? 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 Ya, vamos avanzando. A ver, chicos. ¿Quién ya terminó? Espérense, Miss, yo no terminé. A ver, vamos avanzando. Acá los estoy viendo cómo están trabajando. Yo estoy en ejercicio. Ya, muy bien. Todos trabajando, muy bien. Me da mucho gusto ver los que están trabajando. Ah, recién se va a unir Yoshi. Ay, Dios. Bueno, sí, a veces hay problemas de la conexión con la internet. Muy bien, Lucian. Así te tengo que ver. Muy bien, Yaremi. Te tengo que ver con trabajando. Sí, todos los días cuando es, cuando termina, cuando es la última clase se me va el internet. Sí, ¿no? Y ahí dice regresar a la reunión. Oh. Y solo se regresa solo. Sí, pues es depende de la zona donde viven. A veces los distritos tienen problemas con los, con la conexión. Ya, Yoshi, estamos en el cuaderno. Ya vamos a, ya vamos a pasar. Yoshi, si no termina, no te preocupes. Es en, yo ya voy a dibujar, yo ya voy a dibujar. Esto estamos trabajando en el cuaderno, Yoshi. Que se tiene que hacer en, aún no lo quites. En el cuaderno, ¿ya? Yoshi, copia esto en el cuaderno, la fecha. Sí, no entiendo lo que se está diciendo. Puede decir que yo voy a hacer el cuaderno. Muy bien. No, todavía no lo voy a sacar, porque acaba de entrar Yoshi. Yo no, apúrate, estoy diciendo lo que se tiene que hacer en ejercicio. Ya, ¿qué se tiene que hacer? Tienes que dibujar lo que te piden. Mira, este, Marcelo, ¿ah? En la A, si te piden el doble, tienes que dibujar dos veces esto, pues. El doble, ¿ya? El triple, acá cuando te piden el triple, tienes que dibujar tres veces esto. Y después lo van a poner en multiplicación, ¿cómo sería? Ya no te olvides que si es triple va a ser por tres. Muy bien, Joao. Puedes ir avanzando el desarrollo del ejercicio, Joao. Joao, puedes avanzar desarrollando. Los que ya terminaron de copiar pueden ir avanzando desarrollándolo. Mientras sus compañeros que acaban de ingresar están copiando recién, ¿ya? ¿Cómo era esto? Rapidito, rapidito. Uy, pues ahora lo voy a hacer ya. ¿Cómo puedes saber primero esto? ¿Cómo multiplicar? A ver, primero dice este. No se trata de cuál es el eje primero. Aquí, y págame tu troja. Donde dice ejercicios, es en el libro o en el cuaderno. En el cuaderno, hija. Tienes que copiarlo, está en el cuaderno, eso no está en el libro. Ah, ya. Eso no está en el libro. Ya, bueno, ya oye, será mi micrófono. Ya, rapidito. A ver, tómenle si no captura de pantalla porque ya tenemos que avanzar. A ver, les pido ahí por favor a las mamitas que se acaban de conectar. Ya tengo que avanzar, ¿ya? Voy a poner por el WhatsApp la diapositiva, ¿ya? A ver, el que ya terminó también vaya sacando el libro. Vamos ahora con el libro, rapidito con el libro. Ya, a ver. Mis, aún no lo saques. Un minuto, un minuto y ya voy a sacarlo porque tenemos que avanzar. Si no, no nos da el tiempo después para terminar. Ya, rápido, rápido. Y mira, son ejercicios, son dibujos fáciles, ¿ah? No te va a tomar mucho tiempo hacerlo. Claro, hazlo bien. Yo me entiendo también que lo estás haciendo con orden, pero no te demores nada. Sí, sé con la página. Ya. Sí, yo voy a ir en el cuarto. Rapidito, ya. Los que ya están con el libro es la página... 88, 88, 88, 88. Ya estoy haciendo esa página, mis. Ya, muy bien, 88. ¿Y ya terminaste de hacer esto en tu cuaderno, el desarrollo? ¿Ya lo has desarrollado? Sí, mis. Ah, muy bien. Muy bien, ¿ah? Mis, yo, mis, yo me enrique, yo si tengo un cuadro, yo voy a hacerlo. Muy bien. Ya, a ver si pueden tomar una captura de pantalla para que... O ya les mando después la diapositiva. Ya tenemos que seguir avanzando. A ver, si no, no vamos a terminar con el tiempo. Voy a mandarles la diapositiva, no se preocupen, pero ya no podemos seguir esperando, ¿ya? Sí, ya terminé. Encima bien ordenado. Muy bien, te felicito. Vamos a avanzar la 88, rapidito. Si no, no terminamos. Calcula las niñas si los niños visitaron la región Ica y compraron Texas. Acá vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Ya hemos visto otro ejemplo con las anteriores diapositivas, pero vamos a seguir acá reforzando, ¿ya? Acá la niña tiene, por ejemplo, Ana tiene tres tejas. Luis, mira, miren a Luis la cantidad. Es lo que, acá tiene el doble, es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que hacer el doble, ¿ya? Mis, 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 ahí hay dos respuestas. Mis, eso... Ya, yo todavía no estamos, estamos recién leyendo, un ratito. Y a Daza, ¿quién me iba a preguntar algo? Mis, ¿podemos hacer esto en este, solito? No, pues... Es que tenemos que avanzar, ¿ya? Pueden ir avanzando, adelantándose, sí. Y a Daza, sí se pueden adelantar. Es el día más fácil, mis. Ya, vamos a escuchar, ¿ya? Vamos a, un ratito no interrumpan, vamos a todos en silencio, a ver. Solamente cuando yo pregunte van a intervenir. No pueden estar interrumpiendo la clase, ¿de acuerdo? Cuando ya la misa empiece a explicar, todos escuchamos en silencio. Hasta que la misa pregunte. Gracias. Mimí, mi cámara se me logró un poco. Ya, no estés interrumpiendo, Joao, por favor, ¿ya? Vamos a explicar un ratito. Hay unos niños que recién se han conectado. Sí, me salí de la... Sí, me salí de la... Silencio. Hay algunos niños que recién se han conectado, por eso voy a explicar nuevamente. Ahora, todos en silencio, por favor, nadie va a interrumpir. Ya, Renato, un ratito en silencio. José, todos en silencio. A ver, se estaba explicando acá para las que recién se han conectado. Ana tiene tres. Luis dice tiene el doble. Por eso acá está el doble. El doble de tres, acá hay tres más tres, dos veces. Yo compré el triple, dice Emma. El triple que Ana. Acá Ana tiene tres, ella tiene el triple, tres veces. Una, dos, tres. ¿Qué dijo Luis? Y Julio dice... ¿Qué dijo? Porque no la escuché porque me volví a salir. Pero tienes el libro. En el libro está. Yo compré el cuádruple de Ana, dice. No, está en el libro, está en el libro, está en el libro. No, está en el libro este, Renato, no te preocupes. Libro, Renato. Ahora, ¿cuántas tejas compró Luis? Delinean las expresiones numéricas correctas. Estamos viendo de Luisa, de Luis. Solamente de Luis. A ver, ¿cuántas veces tiene acá los chocolates, las chocotejas? Tejas son, ¿no? Las tejas. Ya. ¿Cuál se la... Hay dos expresiones que tienen que ver con lo que compró Luis. ¿Cuál de ellas? A ver, solamente pregunta y contesta solamente Esther. Esther, ¿qué voy a delinear? ¿Qué expresiones son correctas? ¿Cuál de las tres? En realidad hay dos. ¿Cuál de ellas son? A ver. La tercera, Miss. Ya, también. También la tercera, ya. A ver, el que sigue. Renato, ¿cuál otra? Hay dos. Esther me dice que es esta. ¿Cuál más es? A ver, Renato. Mira lo que tiene Luis. ¿Qué pasó con Renato? ¿Está Renato o volvió a salir? Tres más tres. Muy bien. Estas dos en realidad son. Esta, muy bien. Y la que dijo Esther también. Las dos. Es que no, mira. Es que yo siempre salgo y vuelvo a entrar y por eso no. No. Hay problemas con la... Ya, no te preocupes, Renatito. Sí me di cuenta. Sí me di cuenta que ya salí de vuelta y entrar. A ver, observa cómo calculamos el doble. El doble en otro video es que es multiplicando por dos. ¿Ya? El triple por tres y el cuadro P por cuatro. De ahí tenemos el total. Mira, si multiplicamos cuatro por tres, el total cuenta, si no te acuerdas de la tabla, y sale doce, que es lo que tiene Julio en este caso. Ahora, Luis compró seis tejas, eso ya está completo en tu libro, Emma nueve y Julio doce. El doble quiere decir dos veces, el triple tres veces, acá como lo estamos viendo, tres veces. Y el cuadro P cuatro veces, acá como lo estamos viendo en el gráfico. ¿De acuerdo? Pasamos a la número uno. Observa, vamos a contar las patas de los animales por si no te acuerdas, ¿ya? En la cantidad de patas que tiene cada animal. A ver, vamos a ver si usamos doble, triple o cuádruple. Mira, vamos a ver primero la vaca, ¿cuántas patas tiene? Cuatro. Cuatro. ¡Doble! La avestruz. Doble. Es doble, es doble. Porque las gallinas tienen dos patas, entonces la vaca tiene el doble, pues. Claro, es que todavía no estamos llenando, estamos contando primero. La gallina tiene, ¿cuántas patas estamos contando primero? Dos. Dos. La araña. Ocho. Ocho. Y la mosca. Seis. Ahora sí vamos a desarrollar el ejercicio. La vaca tiene el... Ya lo dijimos. ¡Doble! Doble de patas que la gallina. Ya. La araña. Cuatrople. ¡Cuatrople! Comparando con la avestruz, claro. ¿Cuánto es dos por cuatro? Ocho, por eso es cuádruple. ¡Ocho! Y la mosca. ¡Vestruz! 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 La gallina tiene dos. ¿Cuánto es dos por tres? ¿Dos por tres? ¡Vestruz! 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 Ahora sí, todos con el micrófono apagado. ¡Vestruz! Los siguientes ejercicios solamente va a contestar la persona que llamo. ¿De acuerdo? ¿Vaya? Para que todos tengan la oportunidad de hablar. Porque si no, siempre van a hablar los mismos niños. Y yo quiero que hablen todos. ¿De acuerdo? Así es que los que saben, van a saber esperar. ¿De acuerdo? Van a esperar su nombre. Vamos a la número dos. Voy a preguntar a Yadaza. A ver, Yadaza. Estamos en el orden de la lista. El cuádruple de carros. ¿Con cuál lo relaciono? A ver, Yadaza. Mira cuántos carros hay y con cuál de las tres lo relaciono. ¡Cuatro por tres! Muy bien. ¿Por qué? Porque el primer número me indicaba la cantidad de veces. ¿No es cierto? Muy bien, Yadaza. La que sigue, Yuriana. El triple de pelotas. ¿Cuántas pelotas hay? Cuenta primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuál será el triple? Tres por cinco. Muy bien. Nos acordamos que el primer número me indica la cantidad de veces. ¿Ya? Tres por cinco, quince. Listo. Así de fácil. Número tres. Pasamos con Santiago. Santiago, si te dicen que tienes que hacer el doble de estas pelotitas, ¿cuántas tendrías que dibujar si es el doble? ¿Cuántas tienes que hacer? Solo Santiago, ¿ah? Acuérdate que el doble es multiplicar por dos. ¿Cuántos dibujos, Santiago? ¿Cuántos dibujos, Santiago? Tres. ¿Cuántos dibujos? ¿Cuántos círculos azules dibujo? El doble, dice el doble. Cuatro. Muy bien. Cuatro. Rapidito vas a dibujar las cuatro. No nos demoremos mucho acá, por favor. Rápido las cuatro. Muy bien, Santiago. Seguimos con Cami. Cami, si me dice el triple, ¿cuántos círculos rojos voy a dibujar? El triple, los círculos rojos. Ajá, ajá, multiplico tres, ¿no es cierto? Tres por dos, ¿cuántos serían? Tres por dos. ¿Cuántos círculos voy a hacer? Cinco. Diré seis. Ahora sí. Ya, entonces hago los seis. Ah, acá faltó poner la multiplicación. A ver, voy a pedirle que me ayude Sofí. Sofí, ayúdame a completar esto primero, ¿ya? Sofí, ayúdame a completar acá. Dos por cuánto sería? Dos por dos. Muy bien, ¿y la respuesta? Cuatro. Muy bien. Y acá igual, el doble de dos es igual a... Sofí, complétame acá. El doble de dos es igual a... Cuatro. Muy bien. Pasamos ahora a Jeremy. A ver, Jeremy, ahora sí. Jeremy, acá, el triple de estos dos, ¿cuántos dibujo? ¿Cuántos círculos rojos dibujo? A ver este, Jeremy. Seis. Muy bien, dibujo los seis, rapidito dibujo los seis. Wow. Sí, señor, lo hice cerrado. Muy bien, ya. Yosabat, ayúdame a completar esta parte, a ver, ¿qué multiplico acá? Sí, sé que es el triple. Sí, Renato, yo sí. Yosabat, yo sabat. Muy bien. Tres por dos. Es igual a seis. Muy bien. Y acá, ¿qué pongo? Mil, seis. Seis. Claro, seis es el triple de dos. Mil. Mil, yo había terminado todos antes de que usted diga la respuesta, así que yo ya lo sabía, pues. Los que ya avanzan, como Renato, o otro niño que avance, chequean. Fíjense si hicieron bien y ponen un check si lo hicieron solos, ¿ya? Ahora, interpreta y completa. Seguimos con Zahir. A ver, Zahir. ¿Qué es el que pasa tú? Se llegó a, a ver, déjeme ver un ratito acá, Zahir. Se llegó a conectar. Ah, creo que, ah, sí, Zahir. Interpreta y completa. Nueve es el triple de qué número. A ver, acuérdate. Mil, Renato, yo sí. Sí. No, un ratito, Renato, estoy preguntando, por favor, ¿ya? A ver, Zahir. Ya. Triple. ¿De qué número será, a ver, el triple? Tres, ¿por qué número? Me sale nueve. Bueno, recordando la tabla del tres, ¿ah? Vamos a ver la tabla del tres. Recordando la tabla del tres. A ver, tres, ¿por qué número me da nueve? Tres por. Vayan pensando lo demás también en la tabla. Pensamos en nuestra cabecita, la tabla del tres. Tres por una. Tres. Tres por dos. Sí, se lo ha respuesto, se lo ha respuesto. Sí. No, solamente Zahir estoy preguntando ahora. ¿Ya? Zahir, remitito. Aunque, es que Zahir no practica, tío. No, baje su micrófono, Yosabat. Yosabat, apaga tu micro. Gracias. Ya. A ver, vamos con Joao. ¿Cuánto sale Joao acá? Joao. Yo me puse el 7% de mi mesa de allá. Miss, no es el triple de tres, porque tres por tres es nueve. Muy bien. Tenemos que recordar, chicos, la tabla. La próxima semana vamos a seguir con la tabla. Hasta el 5 vamos a llegar la otra semana. Ya, 2, 3, 4, 5. Tiene que practicar. Me acuerdo el 5 es muy delicioso. A mí me quedó bien. Hace rato. Solamente va a contestar ahorita Renato. A ver, Renato, la ve. Ya terminé las hojas. Renato, ¿cuál es el cuádruple de 2? ¿2 por qué número me da? 8. Muy bien. 8 es el cuádruple de 2. Muy bien, Renato. A ver, vamos acá con Camila. A ver, Camila. ¿Cuál es el cuádruple de 9? 36. Muy bien. ¿Por qué? Porque 9 por 4 o 4 por 9. Muy bien, Camilita. Sí, yo lo hice así. 4 por 9 es 36. Muy bien, muy bien, Renato. Ya. Yo lo hice así. Muy bien, muy bien. Ahí puedo decir la última. Ya, José, la última. A ver, ¿cuál es el doble? 10 es el doble de qué número. De 5. Claro, porque 2 por 5, ¿cuánto es 2 por 5? 10. 10. Doble es 2, ¿no? 2 veces 5. Muy bien. Pasamos a la 5. Lee lo que dicen los niños y las niñas, luego calcula y completa. A ver, yo tengo dos figuritas, dice Juan. Yo tengo el triple, que es Juan. ¿Cuánto tendrá Lía? A ver, solamente con... No me contesten. Ah, no me contesten. No me contesten. Solamente... A ver, vamos con Macarena. A ver, Macarena. Macarena dice que tiene Lía el triple, o sea, multiplicas 2 por 3, ¿no es cierto? O 3 por 2. ¿Cuánto será Macarena? Miss, es facilita. ¿Cuánto es? Es 6, Miss. Muy bien, Macarena. Punto para Macarena. Ya. Pasamos con... Carla. Carla, Carla, Carla. Vamos con Carla. A ver, Carla. Lucas dice que yo tengo el doble que Juan. ¿Cuánto tiene Lucas? El doble. Mira, Juan tiene 2. ¿Cuánto tiene Lucas? Carlita, ¿cuánto tiene Lucas? 4. Muy bien. El doble. Muy bien. Y ahora con... Yoshi. A ver, Yoshi. Sara dice que tiene el cuádruple que Lucas. Lucas tiene... Mira, Lucas tiene 4, ¿ah? ¿Cuánto es el cuádruple que Lucas dice? Yo tengo el cuádruple de Lucas. No, Renato, por favor, espera tu turno. Yoshi, tendrías que multiplicar 4 por... Lo que tiene Lucas es 4. ¿Sabes la tabla o anda contando? A ver, 4 por 4, ¿cuánto será? Néstor, voy a avisar un cuádruple de Lucas. 16. 18. Cerca, cerca, cerca. 4 por 4. 16, perdón. Ahora sí. Muy bien. 4 por 2. 4 por 4. Porque mira, yo tengo el 4 por el Lucas. Lucas tiene 4. ¿Cuánto es 4 por 4? Claro, 4 por 4, 16. Muy bien. Ahora, mira, lo que quiero que en tu cuaderno... Vamos a terminar ya, nos quedan 2 minutos con 43. Yo quiero que en tu cuaderno copies lo siguiente. El día de ayer te mandé a copiar la tabla del 2. ¿Copiaron toda la del 2 el día de ayer? No. ¿Tabla del 2? Ayer mandé en la diapositiva. No, 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 no. No, 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 no. Ya. ¿Van a revisar? Entonces dejen una hoja. Escuchen. Y yo no dejé nada. No, a partir de ahorita, no importa. No importa el que no lo hizo, va a dejar una hoja. Van a poner la tabla del 2. Me hizo la tomestatura. Miss, ya lo hice. Yo no puedo dejar ninguna hoja y lo hice de frente al lado de la... No importa, Yuriana. Yuriana, escúchate. Primero tenemos que hacer la tabla del 3. A ver. Sí, primero, van a escuchar primero todos. Todos van a escuchar la indicación que voy a dar. Si no copiaste el día de ayer, no te preocupes, Yuriana, no te preocupes que no copió la de ayer. A partir de ahorita, vas a copiar la del 2. Primero deja una hoja para la del 2. Y en la siguiente hoja, vas a copiar la tabla del 3. ¿Ya? En la del 2 eran dos veces cada número. Ahora, en la tabla del 3 son tres veces cada uno. ¿Ya? Quiero que copien la tabla del 2 y la del 3 porque la próxima semana te voy a tomar una práctica. ¿Y la vas a mandar al fútbol? Sí. La práctica del 2 y del 3 te voy a tomar la próxima semana. ¿De acuerdo? Miss, yo dejé una hoja. Yo dejé una hoja en blanca. Está bien. Y la siguiente, pon la del 3. Van a copiar las dos tablas. ¿Ya? Esta, la del día de hoy, es la del 3. Bueno, ayer dejé la del 2. No te preocupes. Miss, ¿se entregan Cubicol? Esto de acá no. Lo que me van a entregar por Cubicol va a ser la ficha. ¿Para cuándo es eso? Lo que me van a entregar por Cubicol va a ser la ficha que he mandado. ¿Ya? Miss, ¿para cuándo es eso? Esa es para la otra semana. Pero lo que sí, la próxima semana te voy a tomar la tabla del 2 y la del 3. ¿Ya? Y también puedes entrar en Santillana. Te he dejado ahí una actividad para que practiques las tablas. Puedes entrar en cualquier momento y es para que vayas practicando las tablas. ¿Ya? Te hacen completar ahí. Cada tabla te hacen completar. Por ahora tienes que aprender la del 2 y la del 3. Que te voy a tomar la otra semana. ¿De acuerdo? ¿Ya? Solamente me vas a mandar por... ¿Sí? Solamente me vas a... ¿Puedo decirlo donde dice cero más cero más cero cero? Claro. Empezamos con...